Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de esta tercera edición del DevOps Spain. Vengo a presentaros una nueva charla IAC Innovation as Code con Cristina Álvarez, Application Modernization Specialist en Google Cloud. Y antes de darle paso, recordaros que tenéis la sección de preguntas y respuestas en el chat para que tratemos de responderlas al final de la sesión. Y sin más, no te robo más tiempo. Cristina, muchas gracias, bienvenida y la pantalla es tuya. Pues muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos los que estáis atendiendo esta charla. Yo voy a estar con vosotros para esta sesión de IAC, en la que he querido hacer pues un pequeño juego de palabras y presentarla como innovación como código. Desde el punto de vista de la infraestructura, configuración y políticas como código y desde el punto de vista de Google, porque si de algo sabe Google es precisamente pues de innovación y de aplicaciones. Y siguiendo un poquito con el juego, por poner un poco de contexto con unas analogías un poco caricaturescas. Uno de los principales problemas de hoy en día en IT es el delicado estado de la innovación en el mundo enterprise. Se podría hacer la comparación de que muchas grandes empresas son como un dinosaurio en cuanto a innovación se refiere. Son grandes, pero lentas y en peligro de extinción si no se renuevan. Cosa que si comparamos por el otro lado con el mundo consumer, que también es un mundo bien conocido por Google, es algo completamente diferente. En este mundo sí que ha estado dirigido por la innovación en los últimos años. A mí como consumidora, imagino que como a muchos de vosotros también, la tecnología nos ha cambiado por la forma de relacionarnos, de comprar, de viajar, de vivir. Y esto es paradójico porque tradicionalmente son las grandes empresas las que tienen los mejores recursos para innovar, la computación más potente, las mejores bases de datos y hasta hace un par de décadas esto las hacía pioneras en casi todo. Pero a mediados de los 90 los consumidores empezamos a tener acceso al email, acceso a buscadores, a mapas de internet, almacenamiento en nube. Y tiempo después pues a la inteligencia artificial, al vídeo en tiempo real, a nuevas e interactivas experiencias de usuario como pueden ser Google, Fotos, Maps. En definitiva, comenzamos a saborear una velocidad de innovación nunca vista hasta el momento y muy distinto al que han seguido las grandes empresas en estos últimos 20-30 años. Entonces, ¿qué es lo que ha causado este cambio de liderazgo tecnológico, esta distinta velocidad de innovación? Pues no es desde mi punto de vista ni que en el mundo consumer se baste más en tecnología que en las empresas, ni que en el mundo consumer cuente con ingenieros pues más hábiles, nada por el estilo. La diferencia para mí estriba en la nueva forma de ver y desarrollar tecnología. La invención de la web y la capa HTML permitieron que cualquier desarrollador de aplicaciones o compañía pudiera desarrollar software para cualquier cliente, ya que todos esos clientes tenían la misma pinta, todos corrían en la misma plataforma. Y con la aparición de de Android y iPhone hace 10-15 años, pues esto se extendió también a los teléfonos, con la misma experiencia, misma versión para todos y normalmente sobre estándares abiertos. Y esto es importante porque si estandarizamos la versión y los entornos, los desarrolladores pueden centrarse mayoritariamente en el desarrollo de nuevas funcionalidades, que es realmente lo que aporta valor al negocio, sin tener que pasar tiempo lidiando con múltiples versiones, con múltiples entornos. Y si a esto le sumamos la utilización de prácticas de CACD conocidas por todos, pues conseguimos liberar estas nuevas funcionalidades más frecuentemente y de forma más segura, ya que podemos probar una nueva release sobre un conjunto pequeño de usuarios, testear que todo va bien y liberar esa nueva versión al resto de usuarios, pues minimizando así los riesgos. Y esto es clave porque si sobre una misma plataforma y con un buen testeo podemos identificar y resolver cualquier bug, vamos a poder reducir pues su visibilidad, su impacto y esto se va a traducir en un menor miedo a innovar. Entonces, ¿por qué esto no ocurre de igual forma en el mundo enterprise? Pues por muchas razones, pero una de las primeras que se me viene a la cabeza es que en las empresas no existe ese concepto de plataforma común sobre la que desarrollar, desplegar, testear. De hecho, cada compañía, siguiendo con las analogías, es como un gran copo de nieve, todas ellas son únicas, con una integración hardware y software propio, con matrices de versiones que hacen que cada vez que un vendor SaaS quiera desplegar o actualizar una versión a un nuevo cliente sea literalmente la primera vez que se esté desplegando esa actualización en un entorno como ese. Y esto hace que desplegar nuevas versiones cause nervios, miedo a que se rompa algo, lo cual es probable, ya que en las primeras veces que se hacen las cosas, pues se pueden romper. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Pues provoca que en el mundo enterprise perdamos esa estandarización que es lo que nos daba la agilidad y seguridad para innovar en el mundo consumer. Por eso, si no nos deshacemos de esos copos de nieve, va a ser muy difícil evolucionar y alcanzar esa velocidad de innovación de la que venimos hablando. La realidad es que lo bueno es que el problema está identificado y es que estamos en un momento de transformación hacia un futuro que busca la automatización, la escalabilidad, la estandarización en las compañías. Y lo cual, si nos fijamos en el mundo consumer, pasa por usar una plataforma de software común donde todo el mundo use el mismo stack. Y, por supuesto, pasa por usar tecnologías open source, que nos den la libertad, la flexibilidad de extender a cualquier entorno y evitar el vendor locking. Pero, sin olvidarnos de que esa nueva plataforma tiene que acoger tanto a las aplicaciones modernas desarrolladas según los estándares modernos como microservicios o cloud native, como a las aplicaciones legacy, muchas veces críticas para las compañías ya que nadie se puede permitir reescribir todo. Y estos dos mundos tienen todavía que coexistir por un cierto periodo de tiempo. Y esta plataforma, desde Google, tiene nombre y la hemos quedado basando en estos principios se llama ANZOS y es nuestra apuesta para la modernización de aplicaciones y que supone una pequeña revolución en la forma de enfocar la innovación en las compañías. ¿Por qué? Porque se trata de una solución basada en software y compuesta de múltiples tecnologías open source, incluyendo, pues, Kubernetes para la orquestación de contenedores, Istio para la gestión de microservicios, K-Native como opción serverless, todo ello tecnologías que provienen de la experiencia que tiene Google en gestionar, pues, billones de contenedores a la semana, ya que casi todo en Google es un contenedor, y que hemos puesto al servicio de la comunidad open source, siendo hoy uno de los principales contribuidores de casi todas esas tecnologías, incluyendo Kubernetes, que no sé si sabéis que Kubernetes es un spin-off de un proyecto interno que se utiliza dentro de Google para correr todos esos contenedores que se llama Borg y que llevamos utilizando desde 2003. O sea, que os podéis imaginar la experiencia y escalabilidad que tenemos en el uso de este tipo de tecnologías. Tecnologías que ofrecemos de forma gestionada, no solamente en GCP, sino a lo largo de otras nubes y data centers. Actualmente, ANSA se puede despliegar sobre GCP, sobre entornos on-prem, tanto VMware como BarriMetal, sobre otras nubes, e incluso nos va a permitir meter bajo el mismo paraguas de servicios esos clúster EKS, AKS, OpenShift, Rancher, que ya tengamos para tener ese único panel de control unificado y centralizado. Por tanto, no solamente se va a tratar de distintos clúster Kubernetes desplegados en distintos entornos, sino que la solución trata de añadir todos esos elementos extra para gestionar el ecosistema, para observarlo, para securizarlo desde un único panel de control de forma consistente e independiente a la plataforma donde esté desplegado. Conseguimos esa estandarización de la plataforma. Y el hecho de que esté basado en estándares abiertos nos va a permitir crear esa capa de estandarización que Linux creó ya hace 20 años, una forma segura de evitar el locking, el vendor locking, pues con un ecosistema potente que los desarrolladores conocen bien, para que puedan desarrollar más rápido, desarrollar una vez y para cualquier entorno, trayendo también esa velocidad de innovación de la que venimos hablando a un enterprise. Y por otro lado, ese matiz gestionado resuelve a los equipos de operación de seguridad y la complejidad añadida de tener múltiples entornos, el cómo los opero, cómo los actualizo, cómo puedo aplicar políticas comunes a todos los entornos, cómo gestiona el despliegue de pipelines de forma consistente. Pues para ello, lo que se trata es de ofrecer herramientas para tener una gobernanza y un compliance centralizado, asegurando la consistencia entre los distintos entornos, la auditabilidad, etcétera, etcétera, como iremos viendo. Me gusta hacer la comparación o la analogía de que si desarrollando un Kubernetes vamos a conseguir que todas nuestras aplicaciones sean portables y que ese código y esfuerzo de desarrollo sea reutilizable y sea consistente, el despliegue en ANZOS lo que nos va a permitir es unificar la gestión de esos clúster Kubernetes a lo largo de los distintos entornos. Nos va a permitir que todo lo demás sea portable, tanto la configuración de la aplicación como las políticas de seguridad, la forma de monitorizar, generar alertas, los procesos de deployment, de rollback. La idea es conseguir una experiencia cloud unificada a lo largo de todos los entornos, extendiendo y estandarizando las prácticas DevOps más allá del puro desarrollo de la aplicación. Extendiéndolas también a la infraestructura, a la configuración, a la aplicación de políticas, de forma que se convierta en una solución única, estándar, tanto para desarrolladores como para operadores, como para equipos de seguridad. Y sin entrar demasiado en detalle en el resto de piezas que componen la solución, nos vamos a centrar en esta parte de la izquierda, que es ANZOS Config Management, que no es más que un punto centralizado para la gestión de configuración y políticas de seguridad a lo largo de todos los clúster Kubernetes, como hemos dicho, ya sean GKE o puramente Kubernetes, con herramientas para gestionar configuración y políticas como código de forma unificada y centralizada, e incluso estandarizando a la hora de gestionar la infraestructura como código. Entonces, ANZOS Config Management nos va a permitir gestionar, por tanto, el ciclo de vida de la infraestructura y la plataforma de la misma forma que gestionamos el código, con un modelo GitOps bastante popular hoy en día y herramientas bien conocidas por todos como repositorios Git, pipelines de CACD, que nos van a permitir tener una gestión y gobernanza tanto para mis clústeres en GTP como para mis clústeres on-prem como para mis clústeres en otras nubes u otros entornos. Y si os acordáis del símil con los copos de nieve, todos distintos, con este tipo de estrategias estamos elevando el nivel de estandarización y estamos convirtiendo a la infraestructura y sistema operativo en algo poco más que commodity, ¿no? Entonces, ANZOS Config Management se compone principalmente de tres piezas. Config Sync para la gestión de configuración a escala, Policy Controller para la configuración de seguridad y políticas a escala también y Config Connector para la gestión de recursos GCP desde Kubernetes siguiendo el Kubernetes Resource Model. Ya vamos de minutos, Cristina. Gracias, Sergio. Entonces, ¿por qué una herramienta que nos ayude con la configuración? Os preguntaréis si en Kubernetes ya está todo bastante estandarizado. Pues porque si vienen muchos despliegues en producción, vemos operaciones imperativas con KubeCTL u otros mecanismos, esto va un poco en contra de los principios de Kubernetes, donde todo es declarativo. Y normalmente cuando queremos aplicar configuraciones como cuotas o limitar los permisos por pods o los permisos por equipo en un determinado clúster o en varios, la mayoría de estas tareas se hacen clúster a clúster o los clientes construyen herramientas propias para gestionar un conjunto de clústers. Pero no hay nada en el entorno Kubernetes que automatice este despliegue de configuración de forma consistente y lo estandarice para evitar esas inconsistencias a lo largo de los distintos entornos. Así que para transformarlo en algo declarativo y consistente introducimos Config Sync, que no es más que un repositorio central tipo Git donde almacenamos el estado deseado de la configuración de todos nuestros clústeres, que en Kubernetes esa configuración no deja de ser objetos como namespaces, cuotas, etcétera, forzando que todos nuestros entornos sincronicen con él. ¿Cómo está implementado? Pues se trata de un controller que corre en cada uno de nuestros clústeres Kubernetes en forma de pod y que está sincronizado con ese repo central, asegurando que el estado del clúster coincide con el estado de los objetos definidos en ese repo y donde tenemos la flexibilidad de agrupar configuraciones en un namespace de forma que los objetos de ese namespace las hereden. Esto puede ser una forma fácil de establecer permisos de airbag. Donde también podemos utilizar selectors para que la configuración aplique solo a determinados clústeres y donde incluso podemos configurar los distintos repos para cada una de mis aplicaciones, de forma que respetemos el principio de proporcionar los mínimos privilegios desde que cada grupo de operadores tenga solo acceso al repo correspondiente. De esta forma conseguimos, pues, multi-cluster, multi-tenant, multi-entorno. Y todo ello tratando la configuración como código, con los mismos procesos que venimos utilizando para el CACD de la aplicación y que son familiares para todos. Donde los equipos pueden crear un branch del deployment y comitir cambios al repo principal, donde es muy fácil hacer un rollback solamente revirtiendo un commit y donde cada acción, cada cambio es auditable y es versionable. Y esto hace que el miedo a realizar cambios se vaya desvaneciendo, haciendo que la configuración como código promueva en cierta medida también la innovación. Y mucho de esto aplica también a la gestión de políticas a escala. Y voy a hablar del segundo componente. Las políticas, al fin y al cabo, no son más que una definición de las reglas a aplicar en nuestros entornos. Pero también es importante definir cómo hacemos el enforcement de esas reglas a lo largo de los distintos clusters. Y todo es relativamente sencillo cuando solamente tenemos uno. Pero se empieza a complicar cuando tenemos más diversidad. No vale tener una forma de aplicar políticas en mi entorno en prem, otra en GCP, otra en AWS, porque eso lleva a descuidos y muchas veces a brechas de seguridad. Cuando hablamos de políticas, nos referimos a cosas como forzar mutual TLS para que todos los clientes o servicios de un namespace o clúster hablen de forma segura. O forzar que no se pueda desplegar ningún recurso sin etiqueta, de forma que yo pueda utilizar esas etiquetas para hacer chargeback o para cargar eso a los distintos equipos. O que no se pueda desplegar ningún contenedor con permisos de root, porque así lo tengo definido en mi política. Y Policy Controller nos va a ayudar precisamente en eso, tanto en la definición de políticas como en el enforcement de las mismas. Está basado también en un proyecto open source llamado Open Policy Agent Gamekeeper y las políticas son almacenadas en un repo central, están escritas en rego y están parametrizadas a través de templates, de forma que pueden ser aplicadas a objetos Kubernetes específicos como puede ser un namespace. Cuando se utiliza este sistema de políticas, nuevos objetos, como veis en el diagrama, pasan por un control de admisión que es denegado si violan alguna de estas reglas. Por ejemplo, si decido crear un nuevo objeto sin etiqueta para billing y yo tengo definida esa política, me lo va a denegar, me va a mostrar el mensaje de por qué ha sido denegado. De esta forma tendremos políticas como código con los mismos controles de los que venimos hablando e impulsando una vez más la seguridad a la hora de innovar. Y por último, quería hablaros del Kubernetes Config Connector, que nos permite gestionar recursos de GCP desde Kubernetes como objetos Kubernetes igual que gestionamos pods. Entonces, ¿por qué otro elemento como este si ya tenemos Terraform, Deployment Manager, G-Cloud y un sinfín de herramientas para desplegar infraestructura? Pues porque tradicionalmente los equipos utilizan pues un mix and match de estas herramientas según el entorno al que están atacando. E incluso distintos equipos de una misma compañía pueden usar la misma herramienta de distinta forma o distintas herramientas para atacar los distintos entornos. Por ejemplo, un equipo puede usar Deployment Manager en GCP, otro Terraform, otro G-Cloud y lo mismo para AWS, para entornos on-prem. Al fin y al cabo son distintas formas de hacer las mismas cosas que provocan fragmentación en la gestión y un importante esfuerzo de aprendizaje de los equipos que muchas veces tienen que aprender, tienen que controlar varias de estas herramientas. Así que orquestrar algo a través de este ecosistema de herramientas y entornos pues se convierte en algo complicado. Lo que Config Connector proporciona o trata de solucionar es un plugin, una interfaz para operar los componentes de todos estos entornos según el Kubernetes Resource Model. Es decir, una forma declarativa con Jamel files que se aplican a un clúster como cualquier otro recurso. Y es el propio plugin el que traduce esa definición de recursos de la plataforma a través de las APIs de la misma pero totalmente transparente para los usuarios Kubernetes. Y no solamente se trata de desplegar esos recursos sino también asegura el estado de los mismos que concuerde con el definido. Por ejemplo, usando Config Connector podemos crear una base de datos en GCP tan solo con un config.yaml y no necesitamos interaccionar con GTP ni preocuparnos por mantener la base de datos arriba y realmente nos da igual cómo se hacen esas cosas en GCP por detrás. nosotros solo interaccionamos con el modelo Kubernetes. Al final conseguimos consistencia tanto en la forma de gestionar esos recursos en GCP como en la forma de interaccionar con ellos y donde la definición de un objeto en GCP como puede ser un Storage Packet tiene esta pinta que es un Jamel similar al que utilizamos para el objeto Kubernetes lógicamente pues como veis arriba con una versión API y unas anotaciones particulares a este resource model. De esta forma conseguimos extender esta forma de operar GitOps a recursos GCP sin tener que utilizar otras herramientas y tecnologías para ello. Definimos nuestra configuración en el report y ACM hace el push de esa configuración a través del config connector a esos entornos GCP y si lo combinamos con workload identity que es otra funcionalidad que nos va a permitir pues vincular QRT service account con GCP service account sin tener que descargarnos la key almacenarla en un lugar seguro rotarla etcétera nos va a permitir incluso tener granularidad de permisos por namespace usando diferentes service accounts con diferentes permisos por proyecto y namespace. Con esto conseguimos pues multi equipo multi tenant multi cluster multi entorno. Y llevamos un buen rato hablando de cosas como código que lógicamente vienen regidas pues por un pipeline por prácticas de CICD de las que Google ofrece todas las piezas en caso de que se quieran usar sus servicios gestionados pero da total libertad para que si se quieren usar otros como Jenkins o GitLab u otros que se ven utilizando en la compañía pues se pueda seguir haciendo sin tener o sin tener sin obligar a reaprender nuevas herramientas para hacer lo mismo y para que las compañías puedan centrar en el esfuerzo en lo que realmente aporte valor a la misma. Y por concluir en mi opinión en este momento de transformación en el que vivimos la decisión no es sobre qué cloud elijo como mucha gente piensa nuestra estrategia es distinta y dejarme explicaros por qué. En los 90 con la nueva era de PCs estaciones de trabajo y servidores pues las empresas abonizaban en la elección de un vendor que es ISAN Compaq HP u otros. Era una decisión importante porque no solamente era el hardware sino que implicaba también el uso del sistema operativo del compilador de la base de datos de ese vendedor. En definitiva iban a estar atados a esa tecnología pues por unos cuantos años. Pero una década después la gente se dio cuenta de que solo dos opciones importaban. Ya no era cerca de la marca de servidores la decisión era acerca del sistema operativo Linux o Windows y esa decisión se ha quedado pues por dos décadas o un poquito más en las que el sistema operativo pues Linux la versión sobre todo open source se ha convertido en un estándar potente cada día más potente en el core del IT empresarial. Y ANZOS lo que ofrece es esa misma respuesta open source para nubes y data centers para entornos híbridos o multicloud. Multiplataforma económico innovativo abierto que proporciona tecnologías modernas para el desarrollo de aplicaciones a la vez que un baseline para aquellas más legacy facilitando su modernización. Y que proporciona también portabilidad sin degradar la experiencia cloud ya que trata de estandarizar todo aquello que no aporta valor al negocio. Como hemos visto utilizando herramientas conocidas de IAC proporcionando soluciones para operar configuración como código y políticas como código y basado en herramientas conocidas según el modelo de GitOps para que las configuraciones forma de exponer servicios forma de monitorizar sea la misma en todas partes de forma que si tenemos que aprender algo nuevo sea porque es un nuevo servicio que queremos usar no porque tengamos que aprender de nuevo cómo hacer tareas rutinarias ya que Anzos nos proporciona pues esa forma estándar abierta de desarrollar operar securizar aplicaciones en cualquier entorno para que vosotros como compañía os tendréis pues únicamente en eso en innovar. En definitiva no más locking no más dinosaurios en peligro de extinción abriendo el mundo a cambios no más copos de nieve únicos con una plataforma común y no más reticencias a innovar. Y ojalá que en unos años podamos hablar pues del vertiginoso ritmo de la innovación de Enterprise en esta década. Sky is the limit y ni que decir tiene que nos encantaría acompañaros en este viaje hacia esa nueva era de innovación junto con AT Sistemas y le paso la palabra a Sergio para el Q&A muchas gracias a todos. Muchas gracias Cristina nos han dejado por aquí alguna preguntilla así que si te parece te la voy haciendo. nos preguntan sobre el funcionamiento asíncrono de la plataforma si la configuración y la aplicación están pensadas también para plataformas desconectadas de la red. estamos en un momento en el que actualmente no está pensado para plataformas desconectadas de la red pero es algo que se va a anunciar muy en breve entonces me atrevería a decir que no está pensado hoy pero en un par de meses volvemos a hablar. vale, esperaremos la siguiente pregunta que nos hacen es sobre el valor diferenciador de vuestra solución ¿cómo se diferencia esta estrategia híbrida y multicloud de Google respecto a lo que pueden ofrecer otros proveedores de la competencia? pues para mí la principal diferencia es cómo se ha pensado esta solución ¿no? Ansos ha creado desde el mundo desde Google desde el mundo cloud native application first hacia abajo pues aprovechando la experiencia pues es la que hemos comentado que tenemos de correr contenedores dentro de la casa mientras que otras plataformas se han se han creado desde el mundo desde la infra hacia arriba ¿no? manteniendo pues a lo mejor ciertas dependencias pues ya sea con el sistema operativo con la forma de operar la red etcétera etcétera entonces la principal para mí la ideal lo ideal no es eso no es comparativa característica característica sino que pues elevar la discusión pues al tipo de estrategia híbrida y multicloud a la base open source que tiene ecosistema a las herramientas que ofrece tanto para el mundo cloud native como para el mundo legacy y sobre todo a la potencia de extender esos servicios de nube GCP gestionados diferenciales como puede ser BigQuery allá donde se requiera entonces ok creo que me da tiempo a meter dos más que tenemos una es sobre la reutilización preguntan si la configuración es paramétrica es decir que si podemos reutilizar esos factores otras herramientas para reciclarlo a otras configuraciones y que este código sirva pues para diferentes clusters o diferentes características absolutamente esa es la idea que está detrás de todo esto que puedas tener portabilidad y que puedas llevar la aplicación o llevar componentes de tu aplicación si hablamos de microservicio allá donde quieras a lo mejor estás corriendo en tu mundo on-prem sobre esta solución y el día de mañana o en un Black Friday o en un punto quieres beneficiarte de la escalabilidad de la nube y quieres poder aumentar ese número de servicios para resolver tus peticiones y puedas directamente mismo código mismo todo puedas directamente llevártelo a ANTOS sobre GCP y beneficiarte de esas cosas entonces la idea es tener esa portabilidad absolutamente Vale y pasamos a otra nos preguntan si puedes opinar o hablar sobre cuáles serían los competidores de ANTOS tanto open source o privativos y si crees que otros proveedores públicos de cloud como ser Amazon Services o Azure tienen propuestas similares o que pueden estar cerca de vuestra solución Claro pues los principales que vemos en el mercado suelen ser pues OpenShift Tams2 que como comentaba antes pues sí que vemos que arrastran ciertas dependencias ya sean pues con el sistema operativo o con la forma de ofrecer networking porque eso se han creado desde la infra hacia arriba entonces ahí es donde tenemos pues un factor diferencial luego por otro lado tanto Azure como Amazon también tienen sus propuestas lo que pasa que no están enfocadas o hasta hace poco no han estado tan enfocadas en el mundo multicloud como es nuestra propuesta Azure todavía está bastante ligado pues ligado a tecnología Microsoft Amazon Outpost que podría ser la competencia es bastante inflexible es una solución hardware mientras hace poco han sacado EKS Anywhere que a lo mejor sí que tiene una propuesta más multicloud híbrida y que todavía pues han sacado hace muy poquito y creo que está en beta o sea que ni siquiera entonces la idea estos son los competidores principales y nuestra idea va pues eso como comentaba antes tecnologías open source extender servicios de GCP y tener un único panel de control para la gestión de todo el ecosistema de acuerdo pues me quedan solo 20 segundos que voy a aprovecharlos para darte las gracias nuevamente por haber asistido a esta tercera edición del DevOps Spain va a ser una charla muy interesante y también gracias a todos los asistentes y gente que ha estado en el chat y nada les dejamos con la próxima sesión y de nuevo muchas gracias a todos muchas gracias a todos buena tarde gracias